Homie, en mi papá Ahorita vi a DJ M5 Dijo que te encontró bebiendo Y me entra yo aquí como un perro trabajando Yo la llegué haciendo y deshaciendo Mami, ya tú no me gustas Te puedes ir por tu lado Que ya yo estoy por mi lado Mami, ya tú no me gustas Es que tú tienes un tigreaje demasiado pesado Mami, ya tú no me gustas Te puedes ir por tu lado Que ya yo estoy por mi lado Mami, ya tú no me gustas Es que tú tienes un tigreaje demasiado pesado Antes tú me gustabas pila Pero a veces tú como que desafinas Tú me tienes como un infeliz Por eso es que los tigreajes se rienden de mí A veces pienso que de mí te estás burlando Y que me igual de otros tigreajes le estás dando Y yo como un perro trabajando Pero ya hace mucho que yo te estaba acechando Te caché Nunca me montaste lo que es Te caché Y yo como el ciego que no ve Te caché Si tú verás a veces mucho Antes no te compro los trates que te compré Y yo lo que es Te caché Nunca me montaste lo que es Te caché Y yo como el ciego que no ve Te caché Si tú verás a veces mucho Antes no te compro los trates que te compré Y yo lo que es Mami, ya tú no me gustas Te puedes ir por tu lado Que ya yo estoy por mi lado Mami, ya tú no me gustas Es que tú tienes un tigreaje demasiado pesado Mami, ya tú no me gustas Te puedes ir por tu lado Que ya yo estoy por mi lado Mami, ya tú no me gustas Es que tú tienes un tigreaje demasiado pesado Si al tiempo ven que te sientes sola Es porque sola te quedaste Y si piensas que yo voy a volver contigo Mami, tú la maticaste Si al tiempo ven que te sientes sola Es porque sola te quedaste Y si piensas que yo voy a volver contigo Mami, tú la maticaste Te caché Y nunca me montaste lo que es Te caché Y yo como el ciego que no ve Te caché Si yo verás a veces mucho Antes no te compro los trates que te compré Y yo lo que es Te caché Y nunca me montaste lo que es Te caché Y yo como el ciego que no ve Te caché Si yo verás a veces mucho Antes no te compro los trates que te compré Y yo lo que es Mami, ya tú no me gustas Te puedes ir por tu lado Que ya yo estoy por mi lado Mami, ya tú no me gustas Es que tú tienes un tigueraje demasiado pesado Mami ya tú no me gustas Te puedes ir por tu lado que ya yo estoy por mi lado Mami ya tú no me gustas Es que tú tienes un tigueraje demasiado pesado Esto fue Hobby El Nacon Marcha la Kisi y el Black One pa' Fresh